Madre agua, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? La duenda, el duende. ¿Puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa visión del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno, la fuerza. Ay, señora Buésima. Si usted no ha vendido, es propietaria. Mamayaco, ¿acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Ahora ya llevo cinco años estudiando Derecho. Vamos a hacer justicia. ¿Sabes, mami, cuando estoy en la ciudad, qué extraño? Extraño a mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Espero terminar mi carrera y venir. Me dijeron que tú estás haciendo los paros, yo también, que no hay chamba para mí. ¿Y usted me ha creído? Yo sí. ¿Cómo ha sido esta situación que los ha puesto en una situación difícil? Hasta adentro, los han ingresado a mis terrenos con sus metralletas, los matones de la minera que han enviado. Mamayaco, en tus entrañas guardas oro. Por el oro se derrama sangre. El oro no se bebe. El oro no se come. En este momento nos encontramos aquí en las lagunas de Conga y hay un grupo de policías todos listos, al parecer, para atacarnos y desalojarnos. Madre agua, temo incluso por mi propia vida. Storyado Chie drauf. Adiós. Adiós. ¡Muchas gracias!